Y así es mi raza, aquí estamos en una casa, vamos a hacer detalles, detalles vamos a hacer el día de hoy ¿Qué onda mi raza? ¿Cómo están? Aquí andamos haciendo unos detallitos que nos volvieron a hablar Este, ahorita voy a... Voy aquí a una tienda a comprar unos focos que son de parte del closet de arriba Entonces, pues hay que cambiar unos foquitos de esos de los que nada más se enchufan arriba Hay que poner un tubo de esos de cortinero para closet, hay que instalarlo bien Y cambiar otros focos, creo que la señora pues bien le pudo haber hablado a un electricista o algo Pero son focos de esos de los chiquitos, de esos de LED que nada más van enchufados Entonces, yo pienso que por la confianza y por el trabajo que le hemos hecho Pues ahí vamos a hacer ese tipo de detallitos Entonces, hay que cobrar el tiempo mi raza, ahorita sabemos que tenemos pendientes Pero esa es una señora que nos va a seguir dando mucho trabajo Entonces hay que hacerle también por ese lado, como que ya dijera el burrito carpintero Hay que barbearla, ¿no? Para que nos dé ese tipo de trabajitos Entonces, pues hay que estar ahí para los clientes también Entonces, ahorita vamos a ir aquí y ahorita les voy a mostrar donde es donde andamos Haciendo esos detallitos, ¿sale? Ahí estamos, saludos, ya saben Aquí es donde ahorita vamos a entrar mi raza A los pinches De estas madres de privadones Que estamos pagando los detallitos Aquí salen Aquí es donde te preguntan ¿Qué pedo? Estos son los privaditos que venimos a hacer detalles nada más Entonces ahorita ya vengo de comprar unas cosillas Les digo, no somos eléctricos Pero son foquitos de LED Esos que van conectados nada más así Con el socket metidos Entonces La señora prácticamente los quiere igual Y pues hay que buscarlos igual Para que le combine, ¿verdad? Entonces Aquí vamos a llegar A la casita Que uno en veces piensa, mi raza Que la gente de aquí es medio mamoncilla o algo Pero no La señora Pues es muy humilde De la manera de que Ah, no, sí, muy amable y todo No es nada despota ni nada de eso Ahorita me dijo Oiga, antes de que se vaya este Andan cansadillos O sea, pues la neta no, ¿verdad? Nada más que ellos piensan que Que andamos cansaditos o algo Y me dice Tenga una botella de agua Pues yo dije Pues está bien, ¿verdad? Una botellita de agua Pues Cualquiera toma, ¿no? Una agüita Yo tomo hasta de la llave Pero esta vez Mire Yo nunca la había probado Esta pinche botella Dice que somos 70% de agua Y 100% de felicidad Somos gente de agua Y dice que es PH 8.5 No sé qué mamá es eso Y pues agua Alcalin Alca, ¿qué? Agua de manantial Alcalinizada Entonces una botellita Esta nos regalaron A toda madre A ver si no nos hace daño A la Berta Pero ahí estamos Sí, oiga A la Berta Y Gracias. Gracias. Y así es donde concluimos aquí los detallitos de esta casa, ahí anda el buen Charlie, ya nomás recogiendo la basurita, ahí también pegamos esa lámina en el portón y ya se chingaron los detallitos, entonces agarren detallitos, no hay pedo, ahí estamos. Ahora sí mis amigos, ya es hora de la botana aquí en Durango, aquí con los buen amigos de La Buena Vida, echando una pincha hamburguesita toda madre, cuando vengan a Duranguito, aquí está toda madre, pueden pedir un combo de hamburguesas por 140 pesos con sus papas y todo el pedo, entonces aquí está mi buen amigo Carlos y su servidor el Carpi Zurdo. Aquí estamos ya terminando, sí me veo, aquí terminando ya del detallito, trajimos la troja de reparación y en lo que reparan, echamos un pinche tacuache. Entonces mis amigos cuando vengan a Durango, vengan a visitar estos lugares de las mejores hamburguesas de por aquí, hora de la comida de raza, provecho para los que van a comer y a toda madre, ahí estamos, así nomás quedó.